Información de último minuto y en vivo aquí desde la avenida Contra, en la urbanización Santa Isabel, donde un trabajador de la Universidad de Piura ha fallecido tras ser atropellado por una cúster. Según la información de los testigos, el trabajador se habría desmayado justamente antes de cruzar la pista. Y bueno, la cúster ha pasado, lamentablemente lo ha atropellado y en estos momentos está atendido en el lugar. Acaba de llegar la familia, su esposa en este caso, del señor Henry Seminario Balmaceda. Y están, bueno, escenas dramáticas de dolor, obviamente por la pérdida de este trabajador de la Universidad de Piura. Recordar que también en esta universidad es uno de los locales de votación más grandes que tenemos aquí en la región Piura, ¿no? Donde acude muchos de los piranos a realizar el voto. Está en estos momentos la policía que realiza las pericias correspondientes. Entonces, aún no llega el fiscal y estamos esperando aquí para el levantamiento del cadáver. Debo indicar que el chofer de la cúster ya ha sido trasladado a la comisaría más cercana con personal policial. Esa es la información, Jesús, que tenemos hasta el momento desde Piura. Informó Ana Álvarez para Exitosa Perú. Exitosa la voz que integra el Perú. ¡Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos! Exitosa presenta ¡Elige bien! Elecciones regionales y municipales dos mil veintidós.